A la tercera, toma. Bueno, me equivoqué por unas partes. Le puse como algo eléctrico, algo que se ve mega cool, pero mi primo no lo aceptó. Y la primera pues fue gracioso, por accidente puse la cámara rápida. Y ahora lo puse aquí y así, y Jair acaba de... Como se decía, fracasar. Ah, sin fracasar, me da el día. ¡Ay, tanta luz para mis ojos! Jair, ¿podrá estar en primer lugar? ¡No lo sabemos! ¿Cuál es tu rayo? Los rayos de aquí son diferentes, esos son para checar tus huesos. ¡Ay, se ve la batería! ¡Vení! ¡Sí, ahora voy al primero! ¡Gracias, pero sí soy el mejor, soy el mejor! ¡Eh! ¡Lanza la banana para atrás, para atrás la banana! ¡Siempre trampa, Jair! ¡Qué tramposo eres! ¡Maldita, baby! ¡Sí, vas a ver! ¡No voy a hacer que me ganes! ¡Y que te vaya manganando! ¡Ah, maldición! ¡El karma existe, Jair! ¡El karma existe! ¡Hola, horas! ¡Una, dos, dos! Bueno, las ocho cincuenta y nueve. A ver, ¿qué se cree que tú no estás acá de va a dar? ¡Tú! ¡No! ¡Yo voy a poner aquí con la señalada! ¡Bueno! ¡Ten cuidado! ¡No estés en el medio! ¡Oiga, les voy a decir algo! Cuando van a una parte Te puedes salir Perfecto, ya no lo crees Ya nace, fiesta, fiesta Dura, dura, dura Dura, dura